no hombre qué va qué pobreza la mía un caldito ahí leve miren eso según yo de camaroncito y también sopita de camarón con guineo ñame vean eso qué pobreza la mía le digo ya donde he llegado yo con esta triste pobreza miren ni modo aquí nada más me acompaña un perro que está hasta golpeado la nariz ve a ver mira le ve un perro que se jodió la nariz peleando qué pobreza la mía le digo y aquí nada más tengo un poquito de arroz con coco y estos camarones ahí y un pescado aquí pues hay que pobreza la mía le digo ni modo me toca comer langostino será nombre que va esto si es vida de pobre le digo por acá tengo pues ni modo más sopita arroz con coco camarón allá pescado frito acá y pescado aquí ahumando pues esto si es ser pobre le digo y me estás aquí que me espera mamá qué tristeza la mía ser pobre qué va bueno los dejo con este vídeo salud 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 de parte del guerrilleros de los cubos bendiciones que sobre y abunde en todos sus hogares a comer se ha dicho más ahora a la maca